La ira tan mía desde que te marchaste mis labios Comprende en qué me equivoqué Antes de verme tan lejos intenta seguirme sin mirar atrás El miedo me obligo a dejar atrás la opción Ahora todo estará bajo tus pies Antes de verme tan lejos intenta seguirme sin mirar atrás Que sin lo mismo nunca devolverá Cada minuto junto a mí Cada minuto junto a mí En vano es Mis sueños caen En fin En fin otra vez En fin otra vez Antes de verme tan lejos intenta seguirme sin mirar atrás Y así lo siento Nunca devolverá Cada minuto junto a mí Cada minuto junto a mí En vano es La joya de escapar Rompiendo la tristeza Ya un instante ¡Vas we jamás! 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 ¡Vas we jamás!